Perfecto, te voy a enseñar la vacuna. Cantidad de ministrar es 0.5. Vemos en la parte superior que es contra el COVID-19. En la parte inferior vemos el laboratorio que es la fábrica que es Sinovac. ¿Sí estás viendo? Aquí vemos la fecha de vencimiento que es el 13 de abril y el año 2020. Aquí vemos la fecha de vencimiento que es el 13 de abril y el año 2020. Que lindo, es muy bueno. Desgrafamos el violón y vamos a enlazar. Ahí puedo formar el 13 de abril. ¿Alcanzas la diferencia? El aire de líquido. Si yo le saco todo el aire a la abril, a mí no habrá dosis de santa de 0.5. ¿Listo? Y yo le pongo así. Descubra ese brazo izquierdo. El aire de líquido. Es muy. 5 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 6 6 7 7 8 9 9 10